Los que se lo maman a Residente, una pregunta, ¿tú se lo mamas a Residente por eso que tú escuchaste ahora mismo? Bueno, no soy de los mamones, pero sí tengo algunas barras que me gustaron de bajo y batería. La realidad es que Rezi nos entrega una mejor canción que Cosquillita. Ok, para que entiendan, Residente nunca va a decir que perdió el primer round con Coscu, pero todo el esfuerzo que acaba de hacerlo confirma. El hecho de grabar una escena con el cura, tan bien hecha, tan bien realizada, a mí por lo menos me hizo pensar que este proyecto venía con mucha más profundidad intelectual que una simple tiradera. Supongo que el video de enganche que fue ese video en la iglesia con el cura fue mucho más grande que el producto al final. Porque sí tenemos un visual que ayuda muchísimo, de hecho le suma bastante, pero termina siendo todo dentro de un estudio en blanco y negro. Yo no sabía que esto iba a ser una directa tan grande para Coscu. Yo esperaba un tema tirándole a alguna causa social, alguna queja política, o sea, algo inteligente como lo que él ha hecho muchísimas veces, acompañada de bullas para Coscu. Pero el hecho de que esto terminara siendo otra tiradera, otro round que no le contestaron el anterior, pero ahora lo continúa, dice demasiado de lo que pasó en la tiradera anterior. Las diferencias entre la canción anterior de Cosquillita y esta son grandísimas. Esta pista es mucho más rápida, el delivery es más rápido, más enérgico. Está a un 94 BPM con un estilo de hip hop de los 90, pero alternativo. Con percusiones, instrumentos en vivo, pero algunos drops que también adornaban. Y algunos efectos de saturación y glitch que también le daban ese sentido de moderno, como de actualizado. En Cosquillita, por ejemplo, lo que se escuchaba más bien era el piano, el air away, que es como un estilo bajo, el bajo del kick, que se escucha bien profundo, que funciona de las dos cosas, funciona como bajo y funciona como kick, que va llevando el ritmo. Y le adornaba con una percusión aquí y allá, a veces ponían un snare, pero en general Residente lo que estaba era hablando lentamente, pero rimando. Era como si fuese una poesía. Aquí se siente que estás rapeando porque se siente la agresividad y se le siente más ritmo a la hora del rapear. En total la canción dura 9 minutos, pero los primeros 2 minutos para mí fueron totalmente inservibles y relevantes. Fue un fronteo de los que siempre escuchamos de Residente. Para mí no hubo rimas ingeniosas en ese principio. O sea, siento que había que llegar al punto un poco más rápido. Sí, sé que no vas a entrarle una tirándola a Coscu, pero por lo menos 30, 40 segundos de entrada y luego entras al punto a hablarle lo que vas a hablar. Para hacer el principio tan largo y extenderlo tanto, diciendo ya cosas que hemos escuchado antes, que sí, no es que está mal, pero tampoco impresiona. Una de las barras que sí me gustó fue cuando empieza ya a hablarle Coscu y dice, le pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta. Él quisiera ser el más buscado junto a su pandilla, las panteras blancas de Humacao. O sea, el delivery que él le dio junto con lo que dice, más el visual donde salen estos chamaquitos riquitillos. De ahí para adelante es como que, ok, me estoy empezando a disfrutar esta pendeja. Pero verdaderamente después de los 4 minutos es que esto empieza a decir, ok, esto se está poniendo bueno. En el tema hace mención del dominio, de Benny Benny, de Mikey Backstage y hasta de mueca el productor de Coscu. Incluso hay una persona secreta cuando él dice que si las AK, que si las veretas, que si las escopetas, díganle a que el RECI lo respeta el día que aprende a escribir una oración completa. Se dice que podría estar en esta parte hablando de Pacho porque ustedes saben que en un momento dado Pacho le había estrenado una tiradera llamada Si yo fuera J Balvin. Entonces cuando él dice que si el AK, que si la veretas, que si los Alcaeda, que si las escopetas, díganle a Pacho que el RECI lo respeta el día que aprende a escribir una oración completa. Se entiende que eso es lo que dice en esa parte que taparon y que obviamente lo censuraron por respeto porque Pacho falleció. Que sinceramente, él podía quitar esa parte, remover esto del verso y quizás pues poner otra cosa, pero él lo dejó ahí para que la gente adivinara. Pero la realidad es que no me tomó más de un minuto casi darme cuenta porque si tú pones las palabras, riman perfectamente. De las barras que también me gustaron, cuando me pongo still, subo la R en el perfil y tiemblan más que las nalgas de Anita en el carnaval de Brasil. Soy f***ing Chernobyl, como Corea del Norte siempre con el dedo en el botón del misil. Ya brincando más adelante porque no tiene habilidad, no tiene skill y es más tonto que el primero de abril, que es el día de los tontos, el April's Fool. Y es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es para él, menos él. En otra parte, que ahí el visual ayudó bastante también, fue cuando él dice un idealista sin idea, ese punchline me dejó asombrado, como una ganadería sin ganado, como una guerra sin soldado, un churrasco sin asado, un futuro sin pasado, como el calibre que calibro, muy creativo, ustedes son como una librería sin libro. Él se está tripeando, obviamente, la barra de Coscú en la canción de René Renuncia. Coscú en esa parte de la canción critica a Residente porque él no estaba en los huracanes en el 2017 en Puerto Rico, no estuvo en los temblores, no estuvo allí, estuvo fuera, en los Estados Unidos, viviendo, pero a la hora de las huelgas, campañas, etcétera, él se aparecía para las fotos y por eso él le dice eres un idealista sin idea. Esto es una obvia redundancia y por eso es que Residente se burla de él, pero no sé, para mí eso es una barra que el mismo Residente diría. O sea, a él también le gusta jugar con la ironía, recordemos que en Cosquillita él dijo tus escritores son todos fantasmas, boo. O sea, wow, en serio. Donde él apretó aquí en Bajo y Batería también fue cuando dijo tu apellido no es de la calle, querido, es como si los montaner se pusieran a cantar Nascocorrido y ahí por ahí sigue mencionando apellidos y familias y comparaciones que para mí fue ingenioso y luego vira la tortilla y dice es como si alguien de San Isidro, que es un barrio, de momento se creyera que es de la Villa 31, que es un área más pudiente, digamos. La barra donde cierra es una barra bastante interesante, me encantó ese cierre. Por eso les digo, esta canción se pone buena de la mitad para adelante. O sea, podían picar 4 minutos o 4 minutos y medio y teníamos una mejor canción. Él cierra diciendo por eso tu carrera en deterioro rima como dinosaurio rima con meteoro. O sea, para explicarlo un poco mejor, por todo lo anterior que es sobre que Coscu piensa que es un toro, por golpear a su exmujer contra el inodoro, por todo eso, hace sentido que tu carrera esté en deterioro y es tan y tan seguro de que tu carrera está en deterioro que aunque carrera y deterioro no rimen, en tu caso sí rima como dinosaurio rima con meteoro, que a pesar que no son exactas, sí riman porque son rimas asonantes, o sea, que terminan con la misma vocal aunque no con la misma consonante. O sea, esto es una rima asonante. En pantalla pueden ver un ejemplo. La palabra busca y dura riman pero de manera asonante porque únicamente rima la última vocal, cosa que si fuera una rima consonante rimaran las tres últimas letras incluyendo las consonantes. O sea, vocales y consonantes rimando al mismo tiempo. Esto es como una manera de residente jugarle con el cerebro a las personas que siempre han tripeado con que él dice que rima con rima asonantes y consonantes lo que etcétera. Que él fue como el que trajo este concepto y por eso es que él termina con una asonante para dejarle el cerebro patinando a par de gente. En cuanto a los temas que tocó residente en la canción, lo de la familia, lo del caso, lo de la carrera de Cosculluela, era fácil saber que eso venía. Por eso incluso no pensaba que iba a ser tan directa porque es como una repetición de la canción anterior. Está básicamente criticándole lo mismo, riquitillo, golpeas a las mujeres y tu carrera está muerta, pero ahora en un nuevo ritmo y con nuevas barras. Ahora, tampoco podemos culpar tanto a residente. Lo único que ha pasado relevante recientemente con Cosculluela es este caso judicial que él tuvo con su expareja que lo demandó por maltrato y pues eso lo cubrieron bastante los medios tradicionales. El apoyo visual, como dije, definitivamente le suma muchísimo a la canción. De hecho, el grupo de blanquitos que después se convierten en Gunter quedó épico porque es como diciendo Cosculluel es similar al personaje de la película Malibu Most Wanted que es este blanquito y que su familia es adinerada pero él se empeña en ser del barrio cuando claramente no encaja. Les recomiendo esa película, van a recordar bastante esta tiraera mientras la ven. Lo que sí quiero que recuerdes es dejar tu opinión en los comentarios para saber qué piensas tú de la canción. Si quieres añadir algo, mencionar algo, nos vemos por allá, por allá les voy a estar escribiendo, contestándoles, etc. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima frecuencia urbana.